El gobierno del Distrito Federal anunció que derivado de las reuniones sobre el programa Hoy no Circula, los vehículos con más de 15 años de antigüedad podrán obtener el holograma 1 si cumplen con los límites de emisiones establecidos. Detalló que de esta manera dichos automotores podrán circular dos sábados al mes, en lugar de dejar de circular todos los sábados como se tenía previsto. Asimismo se establecieron dos programas adicionales, uno dirigido al transporte de carga para que puedan circular en horarios predeterminados y garantizar la actividad del comercio en general. El otro permitirá la entrega expedita de placas para los autos clásicos que cumplan con los requisitos y podrán circular todos los días. Las especificaciones de estos dos últimos programas se darán a conocer en los siguientes días y recordaron que esta acción homologa los programas de verificación vehicular de los Estados de México, Morelos, Hidalgo, Puebla y Distrito Federal. Notimex.